Esta canción te la voy a dedicar porque eres lo más bonito, lo más importante y lo mejor que me ha pasado la vida. Cada vez que pienso una duda me corrompe, me seguirás queriendo, no habrá para ti otro hombre, me sigue siendo amardiendo, antes estaba con el tiempo. Me empujo la tormenta cuando ya se esconden los arroyos de los ríos, esos lagos de agua dulce, me hacen pensar en tus ojos, me hacen recordar tu nombre. Muchas veces tú me dices que te digan que te quiero, pero esto no es lo que cuenta, lo que cuenta, lo que siento, puedo decirte que mi vida ni el tiempo ni el tiempo expresa un sentimiento. El día que no lo perece en tu mes y ya la abrigo, encontrarás una carta solo hecha para ti, que mira que este es el loco, que te queda y que te ama y que por ti lo da todo. Venga Duque, vámonos, así llueva entre una nieve, aunque hay varias tempestades, ese amor que yo te tengo que no se lo llevan los males. Venga Duque, dame. Chaba, daba, daba, chaba, 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 daba, 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 daba. Una y tan guapa, no es que sea guapa y es atractiva, pero tiene mucha guasa, pero su guasa tiene simpatía. Le gusta tirarle el pocio por casi rozo con tu sonrisa, no te lo tomes en cuenta, que ella lo hace sin ironía. ¡Vamos! ¡Gota, gota!